Muy buenas tardes a todos. Majestad, Vicepresidenta, Secretaria General Iberoamericana, Presidente de BBVA, Embajadores, Patronos de la Fundación, Señoras y Señores. Buenas tardes y bienvenidos. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a Su Majestad la Reina por su presencia en este acto, así como por el apoyo que siempre brinda a esta Fundación y muy en especial por el interés que mostró en la reunión virtual de mayo por la situación de nuestros emprendedores y de la Fundación ante la crisis provocada por la pandemia. También quiero dar las gracias a Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, por su constante respaldo a nuestra labor y al cumplimiento de nuestro propósito institucional. Aprovecho para saludar a todas aquellas personas que no pueden acompañarnos hoy por las restricciones impuestas por la pandemia y que nos están siguiendo virtualmente en directo. Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la contracción de la actividad económica en América Latina provocada por la crisis del COVID-19 va a suponer que el PIB per cápita en 2020 retroceda a los niveles de hace diez años. Proyecta, además, que el número de personas en situación de pobreza en la región se incrementará en 45 millones hasta los 231 millones de personas. Y todo ello en un entorno de mayor desigualdad en la distribución de los ingresos. De concretarse, estas estimaciones supondrán un importante retroceso y una amenaza para la estabilidad económica y social de la región después de un largo periodo de importantes avances en la reducción de la pobreza. Este acto de hoy es un claro exponente de que, ante las circunstancias tan excepcionales que vivimos, no podemos detenernos. Nuestra labor es, si cabe, más necesaria que nunca, pero es preciso adaptarnos a los retos de este nuevo entorno y convertirlos en oportunidades. Así lo hacen nuestros emprendedores, que, para capear la crisis, han demostrado flexibilidad y perseverancia para seguir adelante, adaptando sus negocios y reinventándose en muchos casos con esfuerzos dignos de elogio y admiración. Sentimos un orgullo muy especial por el trabajo de acompañamiento de la Fundación a todos ellos durante estos últimos meses, y en particular el de nuestros asesores, que en las condiciones más adversas de confinamiento al comienzo y sobre el terreno después han estado más cerca de los emprendedores y con mayor sensibilidad que nunca a sus necesidades. Una cercanía que ha sido posible en gran medida gracias al proceso de transformación digital que hace unos años habíamos iniciado ya como una prioridad y que ha demostrado todo su potencial y efectividad en los momentos más críticos del confinamiento. En cualquier caso, es evidente que el contexto que estamos viviendo sigue siendo muy complejo para muchas personas, para los que la brecha digital, mayor cuanto más pobres, supone un factor de desigualdad sobre el que tenemos que seguir trabajando. Hay que destacar por su especial vulnerabilidad a las mujeres emprendedoras, que parten generalmente con menos recursos y formación y que durante este periodo de crisis han tenido que dedicar aún más tiempo a las tareas domésticas y, sobre todo, al cuidado de los niños durante la pandemia. Lo que ha supuesto esfuerzos adicionales a los propios de la gestión de los negocios. Esta crisis global está poniendo a prueba también al sector de las microfinanzas, pero está demostrando la efectividad de nuestro modelo, las finanzas productivas responsables, que ponen el desarrollo sostenible de los emprendedores como prioridad absoluta de toda nuestra actividad, junto a una gestión profesional de la solvencia, la liquidez y los riesgos. Además, quiero destacar el apoyo de nuestras entidades a los gobiernos de los países en la distribución de las ayudas de emergencia y bonos sociales a los más pobres. A través de nuestra presencia en los distritos más vulnerables, colaboramos con la identificación y localización de los beneficiarios, permitiendo así un mejor y una más rápida distribución de estas ayudas, lo cual ha sido fundamental. Antes de concluir, quiero agradecer a todos los ponentes su participación en este acto y el apoyo continuado a nuestra labor a lo largo de todos estos años, que nos permite avanzar más y mejor en el cumplimiento de nuestro propósito, promover el desarrollo de personas en vulnerabilidad, favoreciendo la inclusión, el empoderamiento de la mujer y un mundo más sostenible. Nuestra realidad ha cambiado abruptamente, pero en la Fundación seguimos fieles a este compromiso. Seguiremos, por tanto, apoyando a nuestros emprendedores y sus negocios, por pequeños que sean. Seguiremos estando aún más cerca, a pesar de las dificultades, y seguiremos propiciando igualdad de oportunidades, ya que solo así conseguiremos un futuro mejor para todos. Muchas gracias.